Object Lab, somos fabricantes de lentes de la mejor calidad. La solución a tus problemas visuales con lentes graduados de C200 pesos. Precio justo, amabilidad, respeto y sencillez solo en Object Lab. Hidalgo 1606 a un costado de la papelería arcoiris. Llámanos al rendeyuno 35070. Object Lab, más que lentes.